La Semana de Vacunación de las Américas es un evento que se viene realizando hace 16 años en toda la América, en todo el cono sur sobre todo, y es una oportunidad para acercar las vacunas, acercar la inmunización a las personas más vulnerables. No solamente son las personas que están alejadas de los servicios, sino las personas que a veces les cuesta ir al centro de salud. Entonces, aprovechamos la Semana de las Américas cada año para trabajar con alguna población o con algunas personas que consideramos que es importante llegar, marcar la presencia y empezar a concientizar. Ustedes que están en las escuelas, ¿cómo ven el tema de la vacunación? ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, hoy vimos en esta escuela, por suerte, muy buen... los chicos están bien vacunados, la mayoría está vacunado, pero hay lugares en donde cuesta mucho que las mamás se acerquen al centro de salud o que lleven el carnet cuando lo solicita la escuela. Generalmente, todos los años, a principios del inicio de clases, el centro de salud se acerca a la escuela para poder vacunar a todos los niños que necesitan completar sus esquemas. Entonces, necesitamos que los papás manden los carnet para poder realizar esto. Doctora, ¿por qué es importante tener al día el sistema de vacunación? Bueno, es de público conocimiento, lo que está pasando en el resto del mundo, con algunas enfermedades que ya estaban desaparecidas, como sarampión, por ejemplo, que desde el año 2000 en Argentina no tenemos casos autóctonos de sarampión. Siempre suele haber alguno que viene, se contagia en algún otro lugar donde todavía circula, y si no está vacunado se contagia y viene y tiene la posibilidad de reingresar el virus a la Argentina. Generalmente, teniendo una buena cobertura de vacunación, esto no ocurre, pero hay lugares donde no están vacunando, lugares de Europa, de Europa del Este, Asia, África, entonces empiezan a emerger de nuevas vacunas ya olvidadas por la mayoría de nosotros. Y están nosotros, evitar eso, siguiendo con buenas coberturas, permitiendo a los niños se vacunen, que los adultos nos vacunemos, y así de esta manera vamos a sostener esta eliminación de muchos virus, no solamente el sarampión.